Girando, girando en un mundo esférico, el humano engañado va. El ojo lo ve desde palantires, quedó tuerto en la batalla ancestral. Rodando y rodando en un mundo esférico, el hámster corriendo va. El ojo lo ve como buen científico, su huella ADN actual. Si supieras que este plano es infinito y multidimensional, la energía lo atraviesa da la vida y vos la canalizas. Para el bien o el mal, para el bien o el mal, para el bien o el mal, dejan, dejan, dejan jamás. Dupeado y dupeado en un disco eterno, la rocola esparciendo va. Ilusiones sonoras que imponen tu moda, te bloquean de tu esencia ancestral. Si supieras que este plano es infinito y multidimensional, la energía lo atraviesa da la vida y vos la canalizas. Para el mal o el bien, para el mal o el bien, para el mal o el bien, hacer que haces, que haces, yo voy. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Humanos Libres Paz Mundial y la Radio Despertar Mundial y también el canal Paz Mundial, ¿no? Todos los medios donde vamos a salir con esta temática. Es sábado 8 del 9 del 2018, 8 y 33 de la noche en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, mientras escuchamos la música de esta última emisión sobre el desafío al terraplanismo. Ya hemos llegado a su fin. Y un saludo a Teoria Catalá, a El Aprendiz, a Retro Gaming, al Indio Cogomono de la Santa Cruz que están en el chat, a todos los radioescuchas y, como digo, a los que vean en diferidos, seas terraplanista o no. Y hablar un poco, bueno, en serio. Estamos aquí saliendo al aire, como saben, en esta emisión donde propusimos en el desafío al terraplanismo hacer una invitación a que el terraplanista que afirma que la Tierra es plana nos venga a comentar la Tierra plana desde la Tierra plana. Nos venga a hablar desde su modelo, cómo funciona su Sol, su Luna. Y bueno, hicimos la lista de reproducción de... Fueron 26 emisiones. ¿Saben qué hubo una de más? Con estas son 27 y ahora tendría que estar Arloca, pero canceló en la semana porque no iba a poder hacerlo. Acá tienen la lista al desafío terraplanista. El primero fue el participante Manu de España que me pidió después salir, pero él no pudo demostrar que la Tierra plana. Ni vino con esa intención y nunca más volvió, como prometió en ese video. Es más, me pidió que saque el video del aire y no lo hice porque le dije Manu, aceptaste y esto es para dejar un punto sentado. Es muy importante. Además, no viste tu cara ni tu nombre. No hay rollo. Lo tuve que hacer en el canal Lucas Asi, un mundo mejor aquí y ahora porque el canal estaba con un strike, como ahora estoy usando el canal Humanos Libres Paz Mundial. Y bueno, me olvidé de resubirlo al canal Paz Mundial. Así que el primero fue este video que duró 2 horas y 43 minutos. Y bueno, solo se habló amenamente del tema. No se pudo entrar al desafío. No hubo un terraplanista que haya aceptado el desafío en ese día. Entonces, después siguió el desafío. Hubo 26 emisiones donde hubo posibilidad. Fueron 26 semanas porque el 18 lo anoté dos veces y de ahí sumé uno de error. Así que hoy, haciendo la lista de reproducción, llegamos al desafío 26. Hoy si hubiera venido Arlo, que era quien había quedado la semana pasada en el desafío 26, que no fue el 25, fue el 26, no vino. Me dijo que iba a ser inútil. Hice un video explicando eso en el canal Paz Mundial, lo pueden ver. No aceptó porque dijo que yo no le iba a creer y no tenía un punto en nada. Yo no iba a rebatir. La idea no es rebatir, es cuestionar. Y la idea es que el terraplanista hubiera hablado, porque ya es tarde, a no ser que alguien después me pueda demostrar la tierra plana, desde su modelo y me llame y me diga, o me manda un mail, Lucas, quiero demostrar la tierra plana desde el terraplanismo y le daremos la chance de hablar. Como dice en el documento del desafío del terraplanismo que está aquí, junto al documento que voy a hablar en breve, el documento que preparé para hacer el resumen de todo esto, por qué creo que el terraplanismo, o estoy afirmando, por qué estoy afirmando que el terraplanismo por el momento es una creencia que utiliza argumentos inválidos y es un dogma. Y voy a hablar de este documento ahora en brevemente. Así que bueno, este desafío llegó a su fin, 26 semanas, y en 26 semanas uno solo entró y aceptó el desafío diciendo, sí lo acepto. Y además, lo que dijo para demostrar que la tierra plana era que veía las islas, estaba en California y miraba unas islas, a 10 kilómetros de distancia y se veían las playas. Bueno, me quería invitar allá a que yo mire y con mis ojos que se ve. A 10 kilómetros se puede ver en un mundo esférico, no hay ningún problema. Lo que queremos ver es la gente bañándose en nivel plano, ¿no? Porque, bueno, yo voy a ir a mis cuestiones, a lo que tengo preparado en este desafío, pero eso fue el único punto que dijo alguien, sí, la tierra es plana porque yo veo una playa desde mi playa, o desde South Beach veo una isla y otra playa a 10 kilómetros, desde un puerto. Eso es el único motivo, que dijeron que es la tierra plana por eso. Ahí, aceptando el desafío, en 26 semanas, 26 semanas. O sea, son tres meses más o menos, además. ¿Cuántos meses son? 26 dividido 4. 6,5 meses. Estuvimos gestando en 6,5 meses a ver si había algún terrapionista en la faz de la Tierra que pudiera demostrar que la Tierra es plana. Y ninguno pudo. Ofrecíamos este canal con 5.800 suscriptores de Paz Mundial, y bueno, y este canal por añadidura, y bueno, y reflectores LED, iluminación LED, a quien pudiera demostrar que la Tierra es plana. Yo no le iba a ofrecer 10.000 dólares, 100.000, un millón, porque no puedo pagar eso. Si pudiera, lo haría. Si pudiera, lo haría. Pero, bueno, quién sabe, un día, nunca digas nunca, y vuelvo a ser un desafío más pro, ¿no? Pero lo dudo que vuelva a ser un desafío el terraplanismo. Acá dice Retro Gaming que al no tener el terraplanismo, una idea, entre ellos, de lo que es el terraplanismo, es difícil tener una idea concisa sobre cualquier aspecto del terraplanismo. Más de cinco meses soportando a terraplanistas, qué tal aguante, Lucas, empecé con esto. El terraplanismo empezó a hacerse viral en Paz Mundial, al mundo. ¿Por qué? Porque Iru Landucci prometió en el 2015 hablar e investigar del tema. Y a nosotros, por dejar de hablar, nos dijeron que éramos terraplanistas. Yo siempre invité a hablar a todos los modelos, a Paz Mundial. Así que no me puse nunca del lado del otro. Siempre agarré la capacidad de editar y de compaginar información de Iru Landucci. Me caía bien. Y agarramos caminos diferentes. Siempre lo incentivé a crear su canal y a que vaya con su solución por ahí. Pero bueno, ya van más de años de analizar el terraplanismo. Tengo años. Yo conocía esta teoría, esta creencia desde hace mucho tiempo, pero la dejaba ahí. Porque la solución la voy a dar después en las conclusiones. Muy buenas a Retrita Quillero. Y le digo a Bart que pregunta si no aparecieron terraplanos al final. En 26 aparecieron. Hubo varios, decenas de terraplanistas, terraconcavistas. Entraban. Pero no hubo más que uno que haya aceptado el desafío, como está escrito en la descripción del video. Que haya dicho, sí, te voy a hablar de la tierra plana desde la tierra plana. La única prueba fue un puerto que veía la playa de una isla desde California a 10 kilómetros de distancia. Y le faltan más pruebas. En 6,5 meses nadie pudo hacerlo y nadie lo está haciendo. Sí, he visto lo del agujero. Después vamos a pasar a todo eso. Porque esto es la introducción. Me tomé mi tiempo. Es un tema largo. Es un tema, puf, que podría estar hablando muchísimo. Pero hoy voy a tratar de hablar por la última vez. Porque creo que es mejor dejarlo ser. El terraplanismo que sea lo que tiene que ser. Y que cada uno tenga las herramientas para discernir. De eso se trata. Yo voy a advertir y decir lo que pienso. Pero ya resultado, el desafío decía que si en 25 semanas ningún terraplanista demostraba que la tierra plana, se da por sentado que por el momento el terraplanismo es una creencia con argumentos inválidos y dogmática, esa creencia. Porque las personas que creen en eso, cuando vos argumentás y querés dialogar, se ponen mal y se escapan. Ejemplo, Iru Landucci, que no puede mantener un diálogo sin editar conmigo en vivo. Iru, si algún día querés hablar de la tierra plana, pero ya sos too much para hablar conmigo, Iru se fue para arriba. Y ahora Paz Mundial es como ISIS para el NUR para todos. Somos, nos bloquean. Nos bloquean. Disculpen que me llamaban, estoy en vivo. Ahí tuve que contestar el llamado. Y bueno, lo que pasa es que no viene. El lord del terraplanismo, el líder, el gurú, los medios de comunicación lo fueron a buscar, me vinieron a buscar a mí, me preguntaron si era el terraplanista, lo contactaron a Iru. Muchos pensaban que yo era, no sé, un terraplanista, agente de Iru y jamás lo fui, pero yo lo contacté con la Nación, lo llevé con los canales amigos. Y Iru no puede hablar conmigo sin editar un video porque él en privado me dio la razón. Y no lo dice en público. Que él cree que la tierra es plana. Él no sabe que la tierra es plana. Él no tiene idea. Y los argumentos que dan son inválidos. Entonces hace mucho tiempo que vengo analizando el terraplanismo. Sí, sí, este es el último. Hoy tenía que estar Arlo y no vino. Yo sé, bienvenido, yo sé, bienvenido a Carlos Banuch Díaz Gallardo. Hoy es la conclusión. Sigo en la introducción, más o menos. Estoy haciendo en el principio, ¿no? Empecé hace ya bastante. 15 minutos. Música. Es un montón. Los videos de YouTube no tienen que durar más de 11. Y yo todavía no empecé y voy 13. No sé si entienden que a mí el protocolo no me importa. Hago las cosas como me nacen. Y me nacen así, como mi apellido. Yo soy Lucas Asi. Y bueno, vamos ahora a ir dándole introducción a esto. Acá dice, sí, bueno, interesante el artículo que concluiste de este movimiento, me dice Carlos. Sí, yo estuve analizando todo esto y ayudé y quería que se investigue. Porque, ¿saben? En las conclusiones, yo te lo digo ahora, yo creo que hay que buscar una solución a todo lo que salió con las teorías de conspiración. Y la solución ya la dijo Kennedy en su discurso. Terminar con el secretismo. Terminar con el secretismo. Y otra de las soluciones ya lo dijo Eisenhower en sus discursos. Que el pueblo se siente en la mesa de las negociaciones. Se tiene que empezar a sentar a negociar y a empapar. En política, en economía, en ciencia, en milicia, en derecho. Y hay profesiones para todo. Hay profesiones para todos. El pueblo se puede autorregular porque hay que terminar. Así se libera la verdad, se acaban las discusiones y nos enfocamos en aprender a vivir en amor en nuestro mundo. Y no cagarla. No cagarla como especie. Pero bueno, un saludo a todos los que están llegando aquí en el chat. Y ahora voy a pasar, ¿no? ¿Por qué opino todo esto? Acá tengo un word. Disculpen que lo preparé de esta forma, pero ya no sabía. O sea, no sabía cómo prepararlo. Vamos a poner el word acá. Vamos a poner el word acá. Y aquí, hacia el segundo plano. Vamos a empezar, ¿no? Desafío al terraplanismo. Resultado. Voy a empezar con el primer punto. Algunas premisas inválidas. Uno, porque la NASA miente, la Tierra es plana. Esta es la principal premisa que te tiran los terraplanistas como evidencia casi irrefutable para ellos de que la Tierra es plana. Porque nos mienten. Creo que sería la síntesis del terraplanista común y cotidiano. En medio. Que nos mienten y le echan la culpa a la NASA. Como si la NASA, en su mente, hubieran descubierto que la Tierra es esférica. Cuando no fue la NASA quien descubrió que la Tierra es esférica. Quien midió una gran parte de la curvatura de la Tierra. Eso fue en el año 1800. No existía ninguna NASA. Entonces, yo les digo. Eso no demuestra que la Tierra es plana. Vos, para demostrarme que la Tierra es plana, tenés que venir y, no sé, agarrar y mostrarme. Una imagen de una medición recta de muchísimos kilómetros donde no haya curvatura. Como hicieron, como voy a hablar más adelante. Vamos a ir acá. El descubrimiento de la forma de la Tierra no está relacionado a la NASA. No entiendo por qué sacan eso. O sea, a mí no me importa para saber si la Tierra es plana, la NASA. En primer lugar. Entonces, nunca debería ser el primer argumento yo para querer hacer un modelo que me miente la NASA. Y más cuando la NASA no inventó la forma de la Tierra ni la descubrió. Primero, no inventó... Eso es obvio que no es una espiritudez que dije. Porque mirá si la NASA va a inventar la forma de la Tierra. Pero no descubrió la forma de la Tierra. Ni siquiera tomó las primeras imágenes de altitud de la Tierra. Porque fueron los militares con un cohete que mostraron imágenes de altitud de la Tierra donde ya se veía cierta curvatura. Un saludo a Luis Espinosa y a Thomas Claus. Pero la NASA miente más que habla que había igualmente sobre los extraterrestres. Eso es otro tema. Pero que la NASA te mienta no tiene nada que ver en una lógica para yo hablar de una forma de un planeta. O sea, eso es una falacia. Después va a haber un juego de falacias. O lo empezamos ahora. Porque podemos localizar las falacias. Acá tengo la página. Pero bueno, lo quería dejar para el final. Después vamos a jugar un jueguito de falacias. Pero vamos a ir a este archivo. A este link que tengo acá para todos ustedes. Y voy a compartirlo. Esperen un segundo. Vamos a cerrar algunas ventanas. Chau Canal Paz Mundial. Chau Emisión en directo. El resto lo dejo. Lo de la radio. Y el canal donde estamos lo dejo un poco para cambiar y hacer esto menos monótono. La monotonía, ¿no? Vamos a ir aquí. ¿Qué busqué aquí? ¿Qué busqué aquí? Miren lo que me hicieron hacer los terraplanistas. Un trabajo práctico. Eso es mi culpa. Eso tengo que pagar mi culpa. Por hacer que se haya hablado en paz mundial de la Tierra plana. La NASA, ¿no? La NASA. ¿Cuándo fue fundada la NASA? La NASA fue fundada en 1958. O sea, las primeras imágenes del misil Thor de 1954 de la Tierra. No, la NASA no existía. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero ahora vamos a esto. Que es más antiguo. Y que es lo que yo tendría que intentar refutar. O sea, yo tendría en vez... Si yo fuera terraplanista y tuviera la capacidad. Tendría que hacer lo siguiente. A ver, terraplanistas. Me escuchan un segundo. Así por ahí se les cae una idea. Y ya que me traen esta prueba. Yo no soy terraplanista. Ni me interesa. Pero me metí en la Tierra plana como solución para lograr la paz en la Tierra. Lo hizo Iru Landucci. Y yo me tuve que mojar porque nos pusieron. Tierra esférica. El concepto de tierra esférica data de la filosofía griega antigua de alrededor del siglo... Seis antes de Cristo. Seiscientos años antes de Cristo. No existían ni las aliaciones para ir al espacio. No sé de qué me están hablando los terraplanistas. Así que ya a dónde tendrían que enfocarse. Pero permaneció como materia de especulación filosófica hasta el siglo III antes de Cristo. Cuando la astronomía helenística estableció la felicidad de la Tierra como un dato físico. El paradigma helénico fue gradualmente adoptado en el Viejo Mundo durante la Antigüedad y la Edad Media. En una demostración práctica de la felicidad de la Tierra fue llevado a cabo por Fernando de Magallades y Juan Sebastián Nicano en sus expediciones de circunahoración del mundo de 1519-1523. Ahí tienen un punto. Hacer esas expediciones y ver si los tiempos que uno tardaría en barco o en avión, por lo menos en avión, hacerla, son los que van en un modelo de tierra plana que... Yo les pregunto, torreplanistas, voy a hacer solo bueno con ustedes. ¿Cuál es el radio del disco de la tierra plana? Porque si la tierra es plana e infinita y no tiene un radio porque es un plano, no hay dimensiones. No es medible y no sé, no sé cómo, cuáles son los límites de este plano infinito. Como escuchaban en la canción de introducción que el plano infinito pareciera que podría ser, porque es una hipótesis, el universo que se expande y es plano. Acá pregunta Retro Gaming. Lucas, hablarás del origen de este día con Rotham en Inglaterra y a Dewey y luego Volva en Estados Unidos, organizando una comunidad bajo trabajos forzados y otras aberraciones. Pasá mi información porque no lo tenía planeado, ni siquiera me iba a meter en los orígenes nuevos del new terraplanismo, no iba a ir en eso. Solo iba a plantear argumentos muy básicos de una persona muy básica y que cualquiera pueda ser. Yo soy una persona básica, común, media, no soy brillante, ni un genio, ni un matemático, ni un físico. Yo tengo estudios de marketing y secundaria de filosofía y música. Esa es mi educación, marketing, un poco de derechos y un poco de economía y contaduría por añadiría o familiar. Después, mis conocimientos no tienen nada que ver a la física, a la química, a la matemática aplicada, a nada de eso. Y sería una falacia de autoridad. Pero yo estoy haciendo un experimento social. Ah, bueno, acá después veremos lo que nos dice Retro Gaming. Aquí, Flat Earth Society. Bueno, después veremos los orígenes. Entonces, estamos acá hablando de las expediciones. Pero no solo eso. El concepto de tierra esférica desplazó creencias anteriores de una tierra plana. En la antigua mitología de la Mesopotamia, el mundo era visto como un disco plano flotando en un océano y rodeado por un cielo esférico. Y esto formó la premisa de los mapamundis antiguos como el de Anaximandro, que acá lo tienen, pueden ir y buscarlo, y Hecateo de Mileto. Un historiador riego, lo primitivo de su método histórico, lo clasifica entre los logógrafos. También puede considerarle precedente de la geografía y la cosmología. No debe confundirse con su homónimo Hecateo de Avedera, también historiador. Otras especulaciones sobre la forma del mundo incluyen un sugarat de siete niveles o montaña mágica, al que se aluden en la Vesta y otros escritos antiguos persas. Una rueda tazón o plano con cuatro esquinas, mencionada en el Rig Veda o en el libro profético de Isaías de la Vida, también se lo menciona como un círculo. La comprensión de la forma de la Tierra se aproxima a la de un elipsoide, data del siglo XVIII. Y acá está Pierre-Louis Mouro de Maupérutis, un filósofo matemático y astrónomo francés. A comienzos del siglo XIX, el achatamiento del elipsoide terrestre fue estimado por una orden de 1 barra 300, y este fue George Everest, fue geógrafo y topógrafo galés, responsable general de la topografía de la India desde 1830 a 1943. Y este señor, que también lo anoté, que está aquí, hizo esta medición y esto le comprobó que en esta medición que había una curvatura de las siguientes dimensiones o especificaciones en la Tierra. Entonces, yo creo que antes de ir a la NASA, a la NASA me miente, tienen muchas orígenes anteriores a la NASA para hablar de la forma de la Tierra, ¿no? Por más que la NASA es la confirmación visual y televisiva y a nivel más media que hay, o las agencias espaciales, por así decirlo, pero en definitiva, arco de meridiano. En Geodesia la medición de un arco de meridiano es una determinación muy precisa de la distancia entre dos puntos con la misma longitud. Hay que hacer dos o más determinaciones de este tipo en diferentes lugares para a continuación poder especificar la forma de elipsoide de referencia que mejor se aproxima a la forma de geoide. Este proceso se denomina determinación de la forma de la Tierra. Las primeras determinaciones del tamaño de una Tierra esférica requieren un solo arco. Las determinaciones más recientes utilizan mediciones astrogeoésicas y métodos de geodesia por satélite para determinar el elipsoide de referencia, que es un elipsoide que se utiliza como un marco de referencia en un cálculo geodésico. Se trata de una forma de la Tierra con la que es más fácil trabajar que un geoide. Es relativamente fácil describir el elipsoide de referencia utilizando el emblema de las fórmulas matemáticas, que es más o menos la curvatura con que se trabaja, cuánto mide una curvatura. Y este señor midió la curvatura, a ver si lo encuentro, acá está. A ver, esperen que tengo que volver al Word. Y acá está. Entonces, ¿por qué no tratan de refutar esas mediciones y hacen esas travesías? En vez de cuestionar a la NASA, buscan fondos, hacen lo mismo que hoy en de la NASA, que ya lo están haciendo, porque ahora el terraplanismo argentino va a lanzar su mayor prueba a nivel histórico para buscar que la Tierra es plana. Un globo solo a 40 kilómetros de altura. Y con mucha suerte vas a detectar una curvatura un poquito pronunciada a 40 kilómetros de altitud. No vas a detectar mucho. Necesitas más altitud para con cámaras o ver. Si vos me decís que vas y viajás a 40 kilómetros en condiciones perfectas para ver el horizonte y darte cuenta de que hay alguna graduación en la curvatura, algún gradiente, que la verdad, a 40 kilómetros con el tamaño de la Tierra, es la principal causa, tu radio de visión a nivel del mar, para que el terraplanismo esté vivo. Un saludo a Sebastián René Morales, que está aquí en el chat, y después le haré algunos comentarios. Pero ¿por qué no van a hacer lo que hizo George Everest? El coronel Sir George Everest fue un geógrafo y topógrafo galés responsable general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. Fue responsable de completar el estudio topográfico de la sección trigonométrica a lo largo del arco meridiano del sur de la India, extendiéndose al norte hasta Nepal. Una distancia aproximadamente de 2.400 kilómetros. El trabajo lo comenzó William Lampton en 1802 y fue finalizado casi a final del siglo XIX. Acá. Vayan a hacer este tipo de mediciones. Un saludo a Helen Hughes. Entonces, acá es lo que se tienen que enfocar. No en la chatarra espacial, Helen Hughes, porque la chatarra espacial no te es relevante a la hora de medir la forma de la Tierra. Esto sí te es relevante. No existía ni siquiera la chatarra espacial en esta fecha. Saludos. Cuando se hizo estas mediciones, se confirmó en esa gran medición que abarcó muchísimos kilómetros un gran arco de la Tierra que lo midió justamente George Evelest. Empezó esta medición. Así que, ¿por qué no van ahí? Sigamos porque si no esto se va a hacer muy largo. Vamos a seguir con el Word. Otras premisas inválidas de los terraplanistas a la hora de querer afirmar que la Tierra es plana. La Tierra se ve plana desde nuestra perspectiva. Dicen. Este es el punto que causa la confusión que la Tierra se vea plana. A nivel del mar, con tu visión. No quiere decir que esto le sea. La Tierra es muy grande. Aunque te eleves varios kilómetros, siempre verás un horizonte plano. A no ser que subas a la estratosfera, donde se notará la curvatura con mayor pronunciación. Y acá voy a mencionar esto del canal Voice of Reason, que es uno de los canales que pueden ir, quizá en inglés, y ver cómo refutan muy bien los argumentos terraplanistas y te enseñan a distinguir entre las falacias terraplanistas, las mentiras, los engaños. Siempre me gustó mucho este canal. Y acá en este minuto, va a salir la publicidad. Es donde dar ejemplo, ¿no? De la naranja. Vos pelás una naranja, la cortás en círculos. Ese círculo que vos cortás, que parece un disco, no te va a confirmar, por más que vos ahí veas un círculo en esa naranja, que la Tierra es plana. O sea, que la naranja es plana. Imagínense una célula de ese disco que piensa que su naranja no existe y que solo está enfocado en su disco, ese disco plano. Ese es el gran problema y ese es el gran punto por la forma cetática de ellos de percibir el mundo. Entonces, que ahí uno tiene la naranja, el ejemplo de la naranja, que es muy simple para entender por qué uno, siendo una célula en la naranja, podría haber un disco desde cualquier parte de esa naranja gigante. Lo mismo pasa con nuestra Tierra. Como digo siempre, el terraplanismo no plantea muy bien el tema de las dimensiones. Es que no saben ni la dimensión de su mundo. Algunos piensan que el mundo es infinito y multidimensional en el mundo. ¿Entienden? Que te quieren chamullar que hay Tierra infinita. Infinita Tierra, atrás de, no sé, sin pruebas de las infinitas tierras. Cuando hay mapas, podés ir y bordear la Antártida y sacar las dimensiones de la Antártida, hacer una expedición alrededor de la Antártida, no meterte en el medio, pero sí hacer el perímetro de la Antártida. Lo podés hacer y recorrer y medir y hacer en tiempos. Y con eso hacer cálculos. Y hacer cálculos mayores para darte cuenta que no estás en el disco de la naranja o de la Tierra. Que la Tierra es más grande. Pero bueno, esto es uno de los grandes y principales problemas del terraplanismo. El tema de las dimensiones y no querer asumir esto. Y pensar que el horizonte siempre se ve plano. Que está bien, ahí estás a 700 pies de altura. Está bien que se vea plano. No hay ningún problema que algo gigante con la Tierra, con el diámetro, el perímetro, el volumen, la masa que tienen, a 700 pies de altura veas esa imagen. Está perfecto. Está perfecto. No, que la Tierra es plana por esa imagen. Dicen, listo, a 700 pies de altura yo veo la Tierra plana, por ende es un plano. Por eso el ejemplo de la naranja, de cortarlo. Pero bueno, la verdad, por eso te digo, que vos veas las cosas planas. No te dan afirmación para vos afirmar que la Tierra es plana. No te la dan. A no ser que tengas pruebas y evidencias. No las tienen por el momento. No saben ni cómo funciona su Tierra, ni cuánto tiene su perímetro, ni su diámetro. Pero aún así te afirman que la Tierra es plana y la NASA te miente. Sigo, sigo con esto. Ya gracias a Voice of Reason. Suscríbanse a su canal, denle a la campanita si les gusta. Les dejo el video en el chat para que lo agarren. Si quieren, recomiendo este canal. Y bueno, lo de Wikipedia, búsquenlo. Acá tienen el arco del meridiano y todos los que les hablé, que es lo que deberían enfocarse más que en la NASA. Y acá nos dejaron esto de la Flat Earth Society. Que dice, la Flat Earth Society. También llamada International Flat Earth Society o International Flat Earth Research Society. Es una organización que promueve la idea de que la Tierra es plana, en vez de un esferoide eulato. Fue fundada por Samuel Shenton en 1956, o sea que es algo nuevo. Y luego dirigida por Charles K. Johnson, quien dio la sede de la organización en su casa en Lancaster. La sociedad estuvo inactiva tras la muerte de Johnson en 2001, pero fue restaurada en 2004 por su nuevo presidente, Daniel Shenton. Destacados científicos han rechazado la idea de las organizaciones y la consideran pseudocientíficas. Orígenes del concepto de la Tierra plana. Aunque existe la errónea creencia popular de que durante la Edad Media la gente en general creía que la Tierra era plana, la idea de que la Tierra era esférica aparece ya desde la antigua clásica popularizada por Pitágoras y Aristóteles, aceptada por prácticamente todos los estudiosos ya en tiempos de Ptolomeo en el siglo III. Aunque algunos de los primeros escritores cristianos tenían objeciones del tipo teológico en la Edad Media, todas las ramas principales del cristianismo aceptaban como un hecho de que le vivía una Tierra esférica. Eso sí, mantenían sus creencias sobre el sistema geocéntrico de Aristóteles y Ptolomeo, considerado la Tierra como el centro del universo. El moderno movimiento pro-Tierra plana se originó cuando un excéntrico inventor inglés, Samuel Birley, Roe Botham, basándose en interpretaciones literarias de ciertos pasajes de la Biblia, publicó un panfleto de 16 páginas, que más adelante convirtió en un libro de 430 páginas, exponiendo su punto de vista respecto, de acuerdo con el sistema de Roe Botham, al que llamó astronomía setética, que esto sí lo mencioné, que es todo lo que uno puede ver, ¿no? La Tierra es un disco plano, y es el tema de la naranja, acá, lo que te muestra el terraplanista, imagínate la Tierra como un gran geoide, y los terraplanistas te cortan la naranja, y te dicen que eso es todo. Y no te explican cómo funciona nada, ni su sol, ni sus estrellas, porque hay esas mediciones que te mostré antes tan grandes que te muestran cómo la Tierra está curvada. Entonces, no entiendo cómo hasta el día de hoy no podés hablar de su modelo, es como una intriga, y no hay expediciones, y no se avanzó mucho, desde 1950 hasta ahora, y tuvo muchos parates, el terraplanismo. Pero bueno, ahora a ver si resurge, ojo que viene el Arflat, este globo a 40 kilómetros de distancia para demostrar que la Tierra es plana, buscar, estudiar el horizonte, estudiar el horizonte, pedir plata para estudiar el horizonte, ¿está bien? Está bien. Vamos a seguir con esto. Otra de las premisas invadidas de la Tierra plana, y siempre va con este concepto de la medición, de no tener la noción, ¿no? La noción de los tamaños. El agua no se curva porque la Tierra es plana. Pasa lo mismo que el ejemplo anterior. Los tamaños de los océanos y mares son muy grandes para que podamos distinguir la curvatura. Solo con 10 kilómetros de visión, donde en 10 kilómetros hay menos de un grado de inclinación. ¿No? Para ver, ¿no? Un test, vos, con tu, en, la Tierra se puede, no, creo que es 0,01 grados de inclinación en 10 kilómetros. Que tendría que uno detectar la curvatura. Entonces, ¿cómo lo vas a detectar con tus ojos esa inclinación? Entonces, el agua se curva cuando vemos olas y gotas. Además que el agua tiende a nivelar una vez que su volumen se lo permite. Si el volumen es poco, toma la forma de su contenedor el agua. Y acá hay un blog que te refuta lo del agua, ya hay muchos canales y uno puede buscar. Yo no estoy, no quiero refutar el terraplanismo, no me interesa hacerlo, solo estoy exponiendo un punto y hay muchos puntos que, es algo rápido, porque si no es eterna, porque es un tema eterno, porque conlleva muchas ramas del conocimiento humano, ¿no? Acá está, estas son las pruebas del terraplanismo. La física natural del agua, dicen los terraplanistas, es encontrar y mantener su nivel. Si la Tierra fuera una esfera gigante, inclinada, tamañándose a través del espacio infinito, entonces los niveles verdaderamente planos no existirían aquí. Pero dado que la Tierra es, de hecho, una superficie plana extendida, y está propiedad física fundamental de la búsqueda del título, y permanecer a nivel es consistente de la experiencia y el sentido común. Prueba 6. Si la Tierra fuese una esfera de 25.000 millas, 40.000 kilómetros de circunferencia, como la NASA y los astrónomos modernos alegan, la trigonometría esférica dicta que la superficie de toda agua debe curvar hacia abajo unas 8 pulgadas 20 centímetros, fácilmente medible, multiplicadas por la raíz de la distancia. Esto significa que a lo largo de un canal de 6 millas, de 9,65 kilómetros de agua, la Tierra se debería sumergir 182 centímetros. ¿Vos te crees que vas a anotar? En 9,65 kilómetros, 182 centímetros a simple vista. Estas son las cosas. ¿No saben cómo se repartirían esos 182 kilómetros? Y que además cuando intentaron refutar eso no pudieron. Pero bueno, en cada extremo del pico central, sin embargo, cada vez que se han levantado a cabo los tales experimentos, el agua ha demostrado estar siempre perfectamente a nivel. Y acá uno tiene la refutación en este mismo blog. Respecto a la imagen que acompaña a sus pruebas, ya hemos analizado la imagen en la parte superior izquierda, en la refutación de la prueba 2. Las otras tres imágenes externas no hacen nada para mostrar probablemente que el agua está literalmente plana. La imagen central parece mostrar que el agua siempre sube al mismo nivel, pero hay al menos dos problemas con esto. La distancia abarcada por el contenedor es probablemente no más que un pie. compara esto con una circunferencia de 24.901 millas, que son 40.074 kilómetros de la Tierra y obtendrá el cambio minúsculo en ángulo. Cerrando la parte superior de cualquiera de los tubos, añadiendo o eliminando agua haría que el nivel del tubo cerrando sea diferente a lo demás. Eso se puede ver en el barómetro de acá, esta imagen, pero eso es lo de menos. Siempre es el tema de dimensiones, ¿no? En distancia el agua nunca es consistente con el nivel de la Tierra. A ejemplo, las mareas, además, si se pasa por alto un rango perfectamente a 50 metros de altura en perfectas condiciones, se podrá ver aproximadamente 50 kilómetros. Sin embargo, con menos de medio grado entre las verticales de ambos extremos. No hay manera de percibir nada que se parezca una curva. Esto, además, es perfectamente compatible con la nivelación del agua perpendicular en el centro de la Tierra. La física del agua no es encontrar y mantener su nivel. Para empezar, es una descripción bastante vaga, que determina el nivel del agua y cómo lo encuentran. En realidad, el agua y los líquidos en general son moldeados por la gravedad y otras fuerzas para formar aquello que tiene menor cantidad de energía. Los niveles en el barómetro en imagen son diferentes debido a que el aire atrapado en la sección cerrada está a una presión más alta a la atmósfera a la que se expone el aire en el cuello. Si bien habría menos energía en la gravedad, si ambos niveles son iguales, se necesitaría más energía para empujar en contra de la presión más alta del aire y energía total del agua aumentaría. De hecho, si se toma el agua en un entorno de microgravedad, ya sea un punto parabólico guardía al espacio y se viene en el aire, se forma una esfera. Además, el agua se curva naturalmente cuando ves una gota, cuando ves las olas en el mar, y ellos alean que el agua no se curva. Podés hacer que el agua se curve inventando un globo, haciendo estática. Podés hacer tantas cosas y ver que el agua, cuando tiene poco volumen, no tiende a nivelar en esa aplicación vaga, toma la forma del contenedor. Y se curva y hace... no se mantiene recta. Pero esa es una de los mitos terraplanistas. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto de dimensión. Entonces, sigamos. Porque esta en realidad ni siquiera tendría que estar haciéndolo, porque yo no estoy acá para refutar al terraplanismo. Tengo que hablar de los argumentos inválidos que, por cuestiones de dimensiones que vos veas, que vos no puedas percibir que el agua no se curve en 10 kilómetros a la redonda, no quiere decir que la Tierra sea plana. Simple como eso. Cuatro puntos. La atracción de los objetos al mundo plano es por densidad en algunos casos, y en otros dicen electromagnetismo. Otros dicen que en realidad la Tierra va subiendo constantemente en un disco. No saben ni ellos cómo es su modelo plano. Pero el modelo científico nos dice que nos atraemos constantemente al centro de la Tierra a 9,8 metros por segundo. Si uno tira los objetos y mide el tiempo de caída, puede comprobar que esta aceleración es correcta. Si la Tierra, la atracción, fuera solo por densidad, esa aceleración variaría según la densidad del objeto, que cae o se atrae al suelo. Podemos comprobar que objetos de la misma forma y con diferentes, acá me comí la E, diferentes densidades caen al mismo tiempo al suelo utilizando dos plásticos donde vienen los juguetes de los huevos kinders. Uno lo llenamos con metal, el otro lo dejamos vacío y lo tiramos desde el techo, al suelo de una habitación. Al mismo tiempo, si la densidad fuera la causa de la atracción, acá me comí la R, a la Tierra el objeto más denso caería más rápido. Y acá dejo una imagen de lo que necesitas para comprobar eso vos en tu propia casa. Agarrá, pedíle al hijo de tu amigo, a tu sobrino, a tu hijo, a tu amigo, agarrá estos huevitos kinders. Uno llenalo de monedas, el otro tiralo vacío. Tiralos de la misma altura, en el mismo ambiente, al mismo tiempo. Si la densidad fuera el causante de la atracción a la Tierra, uno tendría que acelerar más rápido. No tendría que ir a 9,8 metros por segundo, en caída en dirección al centro de la Tierra, que es un vector que anula el mundo por densidad y el mundo por electromagnetismo. Porque si cargo el huevo kinder, no sé, con objetos de diferente masa o carga, tendría que atraer o rechazar los objetos. No sería la misma condición. Y hay una velocidad medible que vos podés medir y hacer la cuenta. Tiro un objeto de 10 metros de altura, ¿cuánto tarda en caer? ¿Un segundo? Uy, sí. Es que casi eso. 9,8 metros por segundo. Ni siquiera hace falta que lo hagas exactamente. Si vos tirás dos huevos kinders de 10 metros, uno vacío y otro con metal adentro, los tirás y caen al mismo tiempo, es que la densidad no es la que influye. Hay una fuerza de atracción. Entonces, ya con otra de las cosas terraplanistas que yo, hay que preguntarles en realidad, ¿cuáles son las fuerzas que te atraen? Y si fuera por electromagnetismo lo que nos atrayera, ¿cómo es que no hay objetos con la misma carga que la Tierra que no son despedidos de ella? O tienen que cambiar. Y es complicado. No me voy a meter con el electromagnetismo. Otro de los conceptos para los argumentos inválidos de la Tierra plana. El terraplanismo alega que hay una cúpula que no saben de qué está hecha, que contiene las estrellas y los satélites naturales, además de otros astros, como diferentes planetas. No saben exactamente qué tamaño tiene el Sol, la Luna y los planetas del Sistema Solar, pero afirman que el Sol es pequeño y localizado, y la Luna del mismo tamaño. Ambos se mueven muy rápido en su analema, aproximadamente en una franja... franja... franja de altitud entre 3.000 kilómetros y 5.000 kilómetros de altitud. De esto ser cierto, ¿cómo es que no vemos al Sol al mediodía como si fuera más grande? Y eso se percibe solo al amanecer o al atardecer, que el Sol está más grande. Además, ¿cómo es que el Sol no puede captar, no se puede captar con un telescopio y diferentes dispositivos luego del atardecer o antes del amanecer? ¿Por qué el Sol aparenta moverse 15 grados horas en el cielo? Son mis preguntas a los terraplanistas, debido a este argumento que utilizan, un Sol cercano. Y acá hay un video que te demuestra que el Sol... lo dejás de ver, no lo podés captar porque la Tierra está rotando. Es la única manera de que se produzca esto, que una esfera más chica le empiece a dar la espalda, rotando a otra esfera más grande. Pero bueno, voy a mostrar el video. Es del canal de Wolfi. Acá está este video. Y ahora lo... Creo que lo tengo bajado. Creo que ahora lo voy a ver. Pero bueno. Y él dice que filmó el Sol, les dejo el video, les dejo el video, le dejo el Sol, dejó el Sol, y lo filmó, ¿no? Cuando decidió filmar el Sol. Y se puede ver en este video, ¿no? Como él filma el Sol, y cuánto tarda... Es muy bueno porque calcula exactamente cuánto tarda el Sol desde que toca el agua hasta dejar de... hasta ponerse en el horizonte. ¿Cuánto tarda, no? Desde que empieza... ¿Cuánto tarda la apuesta? Y midió el tiempo que tarda para así confirmar que el Sol se mueve a 15 grados por hora en el cielo. Y esto pasa desde cualquier punto del mundo. Algo que cuando lo tirás en simulaciones terraplanistas, el Sol terraplanista no se mueve a 15 grados por hora desde cualquier parte del mundo. Entonces, en este video, Wolfi te muestra cuánto tarda el Sol, ¿no? Acá te muestra cómo hizo el cálculo y acá está el video, ¿no? Desde lo que tarda. Y también hace zoom para demostrar que vos no podés buscar el Sol. Una vez que se ocultó, no lo ves más. Solo lo ves si vos estás más arriba. Si hubiera otro Wolfi a, no sé, a mil metros de altura, tardaría más tiempo que Wolfi de abajo en ver el Sol ocultarse. Lo haría más tarde el Sol ocultarse. Entonces, estas cosas, ¿cómo pasan con un Sol cercano? Porque cuando se está alejando, tendría que haber un Sol chico, no grande. Lo mismo que cuando se está acercando. Y ahí hace el Zoom Wolfi y es increíble porque eso lo ves siempre y ahí vas haciendo zoom para ver si ves el Sol, pero no. En un momento hace zoom y no se ve más Sol. ¿Dónde está el Sol? Si el Sol fuera cercano, yo ahí lo tendría que haber chico y al mediodía lo tendría que haber grande en un plano. En un plano, el Sol tendría al mediodía cercano que verlo como algo grande, como lo plantea el Terraplanet. Y si yo, en un mundo plano, tengo un telescopio y agarro, pongo ahí a 10 metros de altura y busco el Sol, lo tendría que ver por más que fuera de noche. Porque está acá, cerca. El telescopio tiene potencia. En un mundo plano tiene tanta potencia un telescopio que podrías ver los continentes. Hoy en día los telescopios tienen tanta potencia que si el mundo fuera plano vos podrías ver elevado, no sé, las luces de África, desde Brasil, la Angola, y cosas así. Montes. Si la Tierra fuera plana, obviamente. Pero no hay imágenes del Sol. ¿Por qué si la Tierra es plana, ahí hacen zoom con un telescopio y vos seguís viendo el Sol, su recorrido, por más que sea de noche? Pero eso no pasa. Entonces, otra de las cosas fantasiosas de la Tierra plana con su Sol cercano. no hay, o sea, todas las bases terraplanistas no tienen fundamentos sólidos, se caen como un castillo de cartas cuando soplás. y ellos no hablan de su modelo, no te hablan de ese Sol cercano, no te salen, no te traen cálculos del tamaño del Sol, no te dicen cómo viaja su Sol, cómo se acerca y se aleja para hacer que haga calor invierno, cómo reflejan tantos kilómetros de luz si son tan chicos en un planeta plano que es más grande. Algunos te dicen que hay cuatro Soles pequeños, ojo, ojo, y no hay pruebas de eso. Te venden el buzón y te lo afirman y te dicen sí, nosotros somos la verdad, el camino, serio. Bueno, miren el video de Wolfie para ustedes comparar, los dejo nuevamente en el chat, está en el documento en la descripción del resultado que después lo voy a volver a subir bien al Drive y va a ser otro link o lo he dicho y listo. Y bueno, ahora, vamos a seguir. Sí, sí, gracias. A ver, sí, me dicen que está comida, hicieron empanadas, yo no voy a comer ahora, es más tarde como, estoy haciendo esto. Toda la labor dejo las empabobas por terminar, miren la dedicación. Yo les advertí a los terraplanistas, no me hagan hablar, desmontar la tierra plana, sean, investiguen si van a investigar, vayan con la verdad. Cuando usaban para decirnos, porque saben, justo esto del sol cercano fue una de las cosas que a mí me empezó a colmar las paciencias, porque te dicen el sol entre las nubes, y te dieron fotos con el over exposure, y la tierra, los terraplanistas te dicen, sí, acá tenés el sol cercano, estas son sus pruebas del sol cercano, esto no es el sol cercano, esto es over exposure, el sol está quemado, los rayos crepusculares, perpendiculares, se dan desde donde le capten por la cámara, no tiene que ver con que el sol esté cercano o lejano, pero estas son todas las mentiritas terraplanistas, y en el horizonte, vos esto con un filtro, lo ves siempre al mismo tamaño, entonces si vos ponés un filtro, ¿cómo es que yo en mediodía con un sol viéndolo con un filtro no lo veo grande igual, porque está sobre mi cabeza en un plano, ¿entienden lo que es pararse sobre un plano y una luz que te vean? es como cuando yo hice un video, hay varios videos que refuto el terraplanismo, y la idea no es refutar el terraplanismo con esto, sino demostrar que es una creencia dogmática con argumentos inválidos, es lo que estoy tratando de afirmar y corroborar, y voy a seguir, entonces, ¿cómo yo voy a creer algo que me dicen la NASA miente y después te quieren usar esto para decir que el sol está entre las nubes y cercano? ¿Cómo que están insultando la inteligencia del ser humano? Porque un sol cercano hoy en día, vos le podrías buscar, qué raro que si el sol está cercano no hay gente tratando de tirarle misiles al sol, tan cerca, si los misiles que llegan son intercontinentales, van a 5.000 kilómetros de altura, si quieren. No hay excursiones al sol, me dijeron que el sol podía tener 57 kilómetros de diámetro, ustedes saben lo que es eso, es una pelota de fútbol de un titán, es la pelota de fútbol del que creó el Ganges, que pisó una de las capas superiores de la Tierra con agua y nació el Ganges porque pisaron como, no sé, el agua de los cielos. Claro que las creencias influyen, pero está bien con admitir que el terraplanismo es una creencia, no vas a ir contra los creyentes, pero admitilo, tenés un poco de humildad, no quieras afirmar con estas pruebas ridículas que la Tierra es plana, queriendo engañar a la gente. Pero esto no son todos los terraplanistas, cada terraplanista tiene su diferente tipo de imágenes que te engañan. Algunos utilizan estas, otros otros, y la gente compra, 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 compra. Vamos a seguir. Ahora pasamos a las mentiras terraplanistas. El horizonte se mantiene en la línea media de visión sin importar la altura en que estamos. El horizonte siempre está debajo de nuestra línea media de visión, porque ellos te dicen que el horizonte se mantiene en la línea media de tu visión, siempre, esté donde estés. Y eso es mentira. El horizonte siempre está debajo de nuestra línea media de visión. El tema es que a nivel del mar es casi imperceptible porque es muy poco la diferencia. Es como que uno no se percibe porque está casi a nivel del mar. Entonces, por eso se agarran de esa poca diferencia a nivel del mar porque vos naturalmente no te das cuenta que bajás un poco tus ojos a la hora de mirar el horizonte a nivel del mar. Pero es muy poco, muy, muy sutil. Pero lo haces porque está debajo realmente, muy sutilmente, está debajo porque la Tierra es un geoide. Entonces lo haces. Y a medida que vos vas subiendo esa línea va quedando más abajo pero ellos te dicen que siempre está en el mismo lugar. Lo que pasa es que vos tenés que subir mucho para darte cuenta que esa línea está más abajo. Mucho es mucho. Pero, no sé, si vos vivís en un piso 20, 30, te podés dar cuenta ya. Si vos vivís en un piso 13, en un piso 7, no hay árboles, por ahí te podés dar cuenta. Hasta el nivel del mar te podés dar cuenta pero tenés que darte cuenta que vos estás mirando y inconscientemente nivelás que el horizonte está un poco bajo del mar. Pero bueno, vamos a ir a los videos sobre este tema del horizonte. Aparte, el horizonte es un, es muy, o sea, está el horizonte geográfico, hay varios tipos de horizontes porque es tu visión, es el rango del cono de tu visión que son 10 kilómetros a la redonda y lo que ve a siempre 10 kilómetros es un cono, un punto de fuga y es un tema bastante complejo el del horizonte. Entonces agarran de esos temas complejos para querer afirmar algo, no, es que ellos quieren afirmar con estas cosas. Pero bueno, acá tenemos un video donde se puede ver en el canal de Wolfi y una foto. Ustedes van al canal de Wolfi que yo ya como se dice lo puse, miren, acá te lo está poniendo en su canal, bueno, se acaba de suscribir alguien al canal. Esta es la línea media de tu visión y acá está el horizonte de la Tierra geográfico porque hay dos tipos de horizontes, hay tres tipos de horizontes, podés decir que la línea media es un tipo de horizonte pero después está en el horizonte geográfico, no podés usar un horizonte y evadir los otros. El horizonte geográfico acá te da porque en un mundo plano donde el sol está acá cercano, esta imagen es imposible con estos colores y acá está el verdadero horizonte y acá está el punto medio de visión. Entonces, si el horizonte geográfico baja, baja, no es fácil, para notar que baja un grado tenés que subir no sé si 10 kilómetros, solo un grado y un grado difícil de notar con tu visión, yo sé no sé cuántos grados hay a simple vista, no podemos medir, por eso usamos reglas, equipos para medir, no podés confiar de tus sentidos setéticamente para todo y decir que porque tus sentidos no perciben la gradualidad de las cosas, todo es plano. y acá tienen esta foto y acá tienen el video que les dejo de un avión a altitud acá, tengo varios de estos videos que les puedo pasar, no pueden buscar por su cuenta, acá hay está explicando el horizonte, pero ya con la foto alcanza, o sea, acá está, acá está, es muy largo, la verdad que explicar estas cosas lleva mucho tiempo, ya voy una hora y voy a buscar el video más contundente sobre esto del horizonte para que ustedes lo miren, lo voy a poner y ya voy a pasar a otro tema, son muchos temas, y ya voy a pasar Y ya está. Voy a tener que haber preparado antes este video. Pero bueno, ya con la foto que les mostré del canal de... De Wolfie alcanza para verlo del horizonte. Pero esperen que tenía un video. Que no lo encuentro. Ya lo pasé en otras emisiones, pero no es el punto. El punto es mostrar el horizonte que sí baja. Acá está. Y bueno, acá vamos a poner la imagen. Y en la media, horizonte. Horizonte geográfico, horizonte visual. Horizonte geográfico, horizonte visual. Horizonte geográfico, horizonte visual. Horizonte geográfico, horizonte visual. Son diferentes tipos de horizonte. Si hay baja en propiedad. Horizonte geográfico y son media de visión. Y ya está. Y lo tenemos con el mouse. Y a melodости. Y hay una gran diferencia. Y lo horizonte es mentira. Que siempre está en nivel de los ojos. Pero bueno, pueden ver, buscar más videos sobre el tema, busquen ustedes. Esta foto ya te lo muestra perfectamente acá. Sigamos. Otras mentiras de la Tierra Plena. La ISS no existe. Ya les mostré el video pasado, cómo te minten con memes. El video de Christian Duarte. Otras mentiras. Los meteoritos no existen. Hay un video en el canal Paz Mundial, acá donde estuvimos hablando con meteoritos, con el tío Jesse. Acá tenemos meteoritos que trajimos al canal. Jesse es un amigo de Chile. Acá están los meteoritos que los terratronistas te los niegan. Y bueno, acá se los dejo. ¿Por qué mienten con estas cosas? Ellos niegan todos, tratan todos de mentirosos. Y los que tratan todos de mentirosos parecieran ser los que terminan mintiendo. Hace poco hicieron un video en el canal de Landucci diciendo el marketing de los meteoritos. Para dar a entender que esto es todo falso. Que no existen piedras en el espacio y no puede entrar nada ni salir nada. Uno puede ir a ver lluvias de meteoritos. Yo he ido a ver. ¿Ves las luces? No. Esos son flares del ejército o son hologramas. Así que otra de las cosas que te dicen los terratronistas. Todas las mentiras que te dicen. Toda la internet es por fibra marina y no te reconoce en internet satelital. No te reconoce en el teléfono satelital. Por más de que hay internet, que la mayoría es por fibra marina, obviamente fibra óptica, existen las otras. Que exista una tecnología y sea la más usada, eso no hace que otra tecnología no exista. ¿Qué más? Otra de las mentiras terraplanistas. Sacar frases fuera de contexto, subir fotos e imágenes adulteradas de astronautas, hacer malas traducciones del inglés al español para poner mentiras como que Trump dijo que la Tierra es plana o que el espacio no existe. Y todas son malas traducciones. Y acá tengo esta imagen que una mujer, cuando yo le advertí, me empezó a tratar de egocéntrico, me empezó a tratar mal porque yo decía que, ojo, que eso no es cierto. Y estas son las mentiras terraplanistas. Acá te dejan un video Donde te dicen que cuando, bueno, te ponen el típico meme de Daily, ¿no? Pero acá hay un video que te dicen que mires, que acá se ve un buzo cuando en el reflejo. Eso es el buzo de un astronauta lo que te dicen, ¿no? Te hacen un zoom, después... Esto es el buzo, esto es el buzo, en vez de ser otro astronauta filmando. Entonces, acá dicen que hay un buzo filmando, por eso están en el agua. A ver. ¿Vos podés ver un buzo ahí? También se ve mejor. Se ve claramente otro astronauta que le está dando la sombra en el espacio y tiene la luz de la cámara y lo filma. Y ellos dicen que es un buzo. Se lo sacan. Para que sea un buzo y lo puedan sacar, tendría que estar de verde, no de negro. SGI no puede funcionar con colores para sacar extras, que no sean verde o azul. Esos colores no lo pueden sacar, pero si ponen negro, no. Miren acá. Esto saldría todo traslúcido, SGI. Cuando están en las piletas, acá tienen pesas y acá tienen otro tipo de luz y un arnés y hay buzo asistiendo. Pero eso no, que haya pruebas de astronautas en piletas no quiere decir que no pueda haber acción verdadera en el espacio. Porque experimentan y practican en la Tierra, porque esto es todo después de que haber tenido algún tipo de preadaptación a lo que vas a experimentar. Lógico que intenten emular de varias formas y que utilicen el agua para emular condiciones complicadas. Como es tener que maniobrar en el espacio. Entonces, con estas cosas, con las que mienten, y mucho más, te sacan frases de conflicto. Ahí no se ve el buzo. Se ve algo sin sombra. Se puede estar en la misma caminata con el pincelador. Lo veo agarrado. Se ve que... O sea, que esto exista. Ven acá las pesas. Esto nunca lo ven en los videos cuando están en el espacio. Y los terrapinistas no te dicen nada. Si quieren, si esto fuera y ellos tuvieran parte de la escena, ellos tendrían que estar acá todos vestidos de verde y azul para poder sacarlos. Si no, no podés sacar a alguien vestido de negro. Y aparecería ahí. No lo podés sacar. Tienen que sacar uno, dos. Miren todos los que tienen alrededor. Lo que existan en estas prácticas no representa algo para afirmar que no existe en el espacio. Otra vez. Miren estas pesas acá. Miren acá. Estas son las diferencias cuando están en el agua de cuando están en el espacio. Miren los colores. Cómo le sacan el brazo de la gente. Cómo sacan a esta persona que no está toda de verde o a esta. Después te dicen que estas son burbujas. Esto puede ser. Parte del polvo de la nave. Puede ser recibos o gases para hacer propulsiones. Pueden ser tantas cosas que no indican que sean burbujas de agua en el espacio. Parte de las burbujas no se comportan de esa forma. Se ve claro que somos una burbujas para hacer la plebujas. Entonces, ¿qué es más falso? Estos memes que te hacen, este tipo de videos editados o lo que la NASA te muestra. Si vos querés indagar en la verdad. ¿Cómo vas a difundir con esto? Entonces, te ponen estos memes. No te explican las cosas como son realmente. Y esa es parte de la actitud del terraplanismo. Sigamos. Que no se puede ir a la Antártida. Otra de las mentiras del terraplanismo. Acá tenemos, hace poco, como... Y aparte vos podés ir y... Yo conozco gente que te hace una excursión a la Antártida. Es más, podés ir y hacer un perímetro, a bordear la Antártida, si querés. Embarco. Pero miren, Sandra tiene 34 años de edad y inicia una expedición en la Antártida. Y vos con los permisos y con los trámites necesarios, podés ir tranquilamente a la Antártida con diferentes fines. Científico, turístico. Sandra tiene 34 años de edad y es de las pocas mujeres a emprender una travesía en la Antártida para estudiar los efectos del cambio climático en su maleta. Llega un montón de calcetines para el frío y un altero de fotógrafo de su pequeño hijo, así como un montón de cartas escritas por sus amigos. Ella estará lejos de su familia. A ver si dice... ¿A dónde estará? ¿En qué parte de la Antártida estará? No, 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 del trayecto que hará. Pero uno puede ir a la Antártida tranquilamente, hay proyectos todo el tiempo. Es más, ¿qué más puse? Acá podés turísticamente ir tranquilamente. Sí hay lugares que están seguros, sí hay lugares que te van a advertir, si te vas para allá te vas a morir, pero si no estás equipado, es frío, tenés que ir para acampar al intemperie, tenés que tener los recursos. Y hay gente que cruzó la Antártida en avión, hay uno que cruzó, hay gente que hizo el perímetro. Hay varias excursiones, de hecho, acá hay una de las... Vos podés ir a Tierra del Fuego, a una provincia argentina, y sacar acá esta excursión, hay diferentes permisos que se dan, no es que es algo imposible, pero sí tenés que ir preparado, es como yo me voy... Todo requiere una preparación, y obviamente que cosas más difíciles requieren más preparaciones, más trámite, pero no quiere decir que sea imposible. Y acá podés ir a la Antártida, encontrar, hacer viajes, conocerlo, así que bueno, esa es otra de las mentiras del terraplanismo. Aparte, que hagan un viaje, no hace falta que pasen por la latitud que no se puede volar ni fotografiar, sino del perímetro de la Antártida. Haces un viaje, haces el perímetro, calculás cuánto tiempo tardaste, cuántos kilómetros hiciste, y ahí te das cuenta si la Antártida es un continente, o es un muro de hielo que, no sé, tiene el tamaño del perímetro del disco plano, que nadie lo sabe. Nadie sabe el tamaño del perímetro. Un saludo a Kurt Planet, que está aquí en el chat, y vamos a seguir con este video que les tengo preparado. Acá. Y justo nombré a Kurt Planet, y acá tengo, ¿no? Algunos canales que demuestran las mentiras del terraplanismo. Ya te mostré el de Wolfie, te mostré el de Voice of Reason, son los dos primeros. Después acá tenemos más canales para ir mostrando. Este es el de alerta a pastores, masones e infiltrados, que demuestra... Saludos a todos. Ahora se están volando mucho más. Hoy fue mi primer intento de grabar. Y acá tiene un montón de videos refutando las premisas terraplanistas, mostrando cómo funcionan los planetas, filmando. Así que yo se los recomiendo para el que quiera ver canales que te demuestran cómo te miente el terraplanismo. Después otro canal más. Es el de Cristian Duarte, que acá te muestra muchas mentiras. Pero yo, o sea, no entiendo cómo ellos se la dan de... Hay gente que tiene muy... O sea, el trabajo que hacen algunos es increíble. El tiempo que le han puesto para advertir, para que no caigas, para que tengas otra perspectiva y no caigas por los gurúes engañados terraplanistas. Acá está el de Cristian Duarte y les recomiendo. El último video es muy bueno. El anteúltimo también. ¿Qué más? Hay muchos videos, pero muy, muy buenos en este canal. Los dejo en el chat. Cristian Duarte se llama. Otro canal que... refuta el terraplanismo. Miren. Kurt Planet, que está aquí en el chat. Acá hizo un video mostrando la última mentira terraplanista. Se agarran de cualquier cosa para esto. Vamos a poner el video porque está bueno. Lo voy a dejar. Este video está muy bueno. Es corto, se puede dejar. Y se los dejo en el chat. Me lo voy a bajar. Para que se escuche en la radio este video. Y lo voy a pasar. Lo baja. Suscríbanse al canal de Kurt Planet. A todos los canales que estoy compartiendo. Voy a seguir compartiendo más canales. Que demuestran la mentira terraplanista. Y bueno, así vamos a pasar el video. Suscríbanse. Denle a la campanita en el canal de Kurt Planet. Si les gusta. Y acá vamos. Hola, muy buenos a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, creo que sabemos todos lo que ha sucedido con la Estación Espacial Internacional. Que habían detectado una pérdida de presión. Y esa pérdida de presión de oxígeno, pues, al final era causada por un agujero. Ahora hay una pequeña polémica interna. Porque no está claro. Están empezando a pensar de que ese agujero ha aparecido de forma intencionada. Pero bueno, esa no es la razón de este video. La razón de este video ha sido la manipulación terraplanista que yo al enterarme de esta noticia esperaba. Y efectivamente así ha sido. Yo me he dado cuenta, en este caso, por el canal de hasta lo más bajo. Por una notificación de las que me anuncia YouTube. Que no entiendo por qué YouTube me notifica videos de los canales a los cuales yo no estoy suscrito. Pero bueno, en este caso veo que aquí hay una captura de pantalla en la que sale el astronauta Chris Hartfield, perdón, comentando un poco la noticia, y un agujero. Al lado vemos una portada del disco Remedit Drive, titulado Commodity. Y la captura nos está dando a entender de que la NASA ha copiado la portada del disco Remedit Drive como si fuera el agujero real que ha aparecido en la Estación Espacial Internacional. Nada de esto es cierto. Repito, los terraplanistas nos quieren hacer pensar de que la NASA ha copiado la portada del disco como si fuera el supuesto agujero que ha aparecido en la ISS. Totalmente incierto. Aparte de que nadie es tan sumamente estúpido de creerse en eso, salvo ellos. Una vez más nos damos cuenta de que los que manipulan la información son los terraplanistas. Pero bueno, vamos al tuit. Aquí tenemos el tuit de Chris Hartfield, donde dice, comenta un poco la noticia, un poco por encima, y la traducción que nos ofrece Microsoft es la siguiente. Cuando tu nave empieza a agotear, de repente, empieza a perder aire, mejor dicho, arregla ese agujero con cinta adhesiva y masilla epoxi. Buen arreglo. Tipulación a salvo. Y aquí se publica la noticia. Nos damos cuenta de que en ningún momento está diciendo de que este sea el agujero que han encontrado. Simplemente ha añadido una imagen. Aquí está la noticia. Por cierto, los links, como siempre, los pongo en la descripción. Yo no oculto información, como hace la secta terraplanista. Y aquí está más o menos comentando la noticia. No la he leído aún todavía. Me imagino que se da algo muy por encima porque este fue el detonante de toda esta polémica y lo que ha dado pie a manipular. Y aquí tenemos la información original. Aquí tenemos el agujero famoso. Y este agujero es del año 1984. Es una imagen de la NASA. Y es del año 1984. Y como no me gusta dejar lugar a dudas, tenemos aquí la portada del disco, sacado de Wikipedia. Tendréis la información en la descripción, como siempre. Grupo Remedy Drive. Titulado Commodity. Lanzado en septiembre de 2014. Concretamente, 23 de septiembre de 2014. La foto original de la NASA. La foto original de la portada del disco es de la NASA. Sacada en el año 1984. Aunque lo seguiré comentando más adelante en este vídeo. Creo que queda claro, ¿verdad? Continuemos. Esto también fue a causa de otro fallo que tuvo. No sé si fue en el Apolo 13. O en el Columbia. Porque no me he liado la noticia completa. Pero esta imagen es del 84. Y... La portada del disco de Remedy Drive. Aquí lo pone. Fue lanzado en septiembre del 2014. Aquí lo pone también. Remedy Drive, al contrario de lo que nos hacen creer los terapianistas, usó la fotografía de la NASA esta imagen como portada de su disco. Vuelvo a repetir para los que tengan el oído un poco más duro. Remedy Drive usó la portada del disco la fotografía de la NASA. No la NASA usó la portada del disco de Remedy Drive como nos hacen entender la secta terraplanista. Y ahora os voy a mostrar la única imagen que tenemos del agujero famoso que ya la hemos visto todos pero bueno. Hay que verla. Bien. Este sí es el agujero real que ha aparecido en la ISS. Como dije al principio del vídeo no está demasiado claro si ha sido el informe intencionado o no. Debe haber una investigación por medio y de momento dicen que ha podido ser el informe intencionado. Pero esa no es la temática de este vídeo como dije antes. La temática viene de que la secta terraplanista aprovecha cualquiera oportunidad para sacar las cosas del contexto mentir manipular autoconvencerse llamarlo como queráis. Pero eso es lo que están haciendo. Os recuerdo de que en el tuit de Chris en ninguna parte del escrito dijo de que ese era el agujero encontrado en la Estación Espacial Internacional. añadió una imagen al tuit simplemente para darle un poco más de vistosidad o decirlo así a la noticia. Me imagino que no publicó la foto que estamos viendo ahora ya que como había una investigación por medio seguramente no tendría permiso para publicarla. Esa es mi opinión al respecto. Ya hemos visto también que es sumamente fácil refutar terraplanistas y que les da unas rabietas enormes cada vez que cualquiera de nosotros le da con la grasa en la cara. Pero chico si no queréis ver cosas de estas está fácil como no mentir. Sin más un saludo a todos y nos vemos en otra. Y bueno, ahí terminó el video de Oscar de Curve Planet como dijo dejen de mentir y los van a terminar de retratar en cada mentira que están quedando expuestos que es increíble que aleguen que la NASA miente y que todo la libertad de expresión y ustedes se cierran en este tipo de actitudes que no van. Así que el video fue desmontando mentiras terraplanistas del canal Curve Planet. Justo estoy en esa parte del desafío de la conclusión. Vamos a seguir mostrando canales que te muestran las mentiras terraplanistas. Después de Oscar de Curve Planet y ahora pasamos al de Astromono que te explica muy bien cómo funcionan los telescopios. Tiene un buen video desmontando la mentira de que todos los telescopios es CGI que es todo 3D y las imágenes son mentiras y ellos te muestran imágenes desenfocadas de telescopios o de la Nikon P900 y te dicen que las estrellas no son como nos dicen que es sino como ellos. Son como luces en agua porque viene del mito o de la creación de las aguas superiores. Así que acá tienen este que es el canal de Astro Astrónomo o no se llama. Tiene buenos videos además de Curve Planet que otro canal. Hay varios canales que les voy a compartir. Este es en portugués de San Perfi pero es muy didáctico y tiene buena información para también mostrarte las falacias las mentiras y los argumentos inválidos de los terraplanistas. Y otro canal. Este es el de Luis Espinoza que está aquí en el chat que a través de cálculos y matemáticos te muestran por qué el terraplanismo el terraconcavismo están equivocados y que cuestionan mal el sistema científico. Y el último que les paso es el de nuestro geógrafo amigo Alberto Pleguesuero Ginel donde bueno él se dedica a muchas cosas en el canal no es que es específico contra el terraplanismo pero tiene 44 preguntas al terraplanismo que los terraplanismos pueden responderle de cómo funciona la tierra plana y pueden debatir con él todo el tiempo sobre el tema y le mandamos un saludo que también participó del canal Paz Mundial. Ahora cuáles son las creencias terraplanistas porque yo digo que esto es una creencia no bueno la tierra plana porque lo dice la Biblia la cultura hindú o diferentes culturas antiguas la tierra plana porque la NASA es la masonería iluminatis o satánica la tierra plana porque así lo percibo con mis sentidos o así me lo dice mi corazón la tierra plana porque nos mienten desde siempre la tierra plana es la compilación más grande y servida para despertar la humanidad y que se libere estas son las creencias del terraplanismo y yo les quiero decir que con la tierra plana ellos se juntan y tienen como un círculo de pertenencia y se creen que por fin están en el lugar indicado donde son escuchados y pueden hablar sobre todos los males de la humanidad pero lamentablemente van con unas bajo una creencia que no es la real la tierra no es plana como ellos dicen que es y yo les digo a ellos les molesta que vos les digas que lo que ellos dicen es una creencia les molesta y por eso entramos en la parte de los dogmas y los dogmas es cuando vos les cuestionás las creencias con las cuestiones que les planteamos hoy a Alberto Pledezuelo Ginal por ejemplo lo bloquearon por preguntar sobre los vectores de la caída de los objetos en el canal del NUR para todos a mí me bloquearon hace mucho me bloquean Irú sabe del desafío no se atrevió todos los terraplanistas sabían del desafío ningún terraplanista se atreve a venir y ellos se juntan entre ellos entre ellos y cuando vas a su lugar te bloquean eso es algo peligroso como también cuando me amenazaron me sacaron de grupos como el de Killuminati donde compartía paz mundial por no no estar de acuerdo con los memes terraplanistas con sus pruebas falsas y cuestionarse las me han atacado el canal varias veces con dislikes con comentarios agresivos todo eso es parte del dogma se han me han insultado por Facebook me han tratado de egocéntrico de soberbio de vanidoso de muchas cosas por cuestionar la tierra plana y hacer pensar sobre que no caigan porque esos argumentos que te está vendiendo como irrefutables que se salieron del canal paz mundial como una investigación son todos equivocados y cuando nos queremos hablar de por qué esos argumentos están mal no lo hacen no lo hacen no en la espalda no tienen el valor ni siquiera para admitir que lo que ellos profesan es una creencia y para el cual ya están estafando ¿qué más hacen? ignorar y bloquear todo y que pongan en duda sus argumentos juntarse solo entre ellos para sentirse en un grupo de pertenencia y darle sentido a la lucha contra las injusticias del mundo y acá tengo un juego de falacias pero que lo vamos a hacer si no lo voy a hacer ahora vamos a ver vamos a ver si hay argumentos terraplanistas que entran si uno puede detectar y poner en estas falacias alguien está escuchando y quiere tirar argumentos que creen que encajen en este grupo argumentos y falacias listados los argumentos los argumentos tienen el objetivo de convencer y influir a otras personas demostrando la manera lógica que lo que se afirma es verdad o lo correcto etimológicamente argumento proviene del latín argumentum conjugada para que el argumento sea eficaz la idea de expuestas debe ser consistentes y coherentes y está formado por premisas que son proporciones enunciadas que afirman o niegan algo que pueden ser tanto verdad como falsa conclusión resultado de un razonamiento empleado las premisas anteriores ejemplo del argumento todos los hombres son mortales premisa Sócrates es hombre de conclusión por lo tanto Sócrates es mortal un argumento no tiene que ser verdadero simplemente que su estructura sea lógica premisa Rocío es una bella actriz premisa mi amiga se llama Rocío conclusión por lo tanto mi amiga es una bella actriz las falacias una falacia es un argumento en apariencia lógica y verdadero pero que realmente es falso y esconde engaños o mentiras etimológicamente proviene del latín falacia existen multitud de tipos de falacias a continuación las más conocidas adominam ataca contra la persona que emite el argumento desacreditándole para que los demás no le tengan consideración ustedes no pueden decir que mi excesión es inmoral porque he estado en la cárcel la filosofía de Nietzsche es errónea porque este acabó loco no sé te dicen a vos te paga la NASA te dicen lo boludo mil cosas te dicen los terraplanistas que african el soberbio sí utilizan este tipo de falacias adignorantim adignorancia la falacia que afirma que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa no se puede demostrar que Dios no existe por lo tanto Dios existe nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas luego no la hay debe haber fantasmas ya que nadie ha demostrado que no los hay entonces como nadie vio la curvatura con sus ojos la tierra es plana porque vos a nivel del mar ves que la tierra es plana la tierra es plana y así sucesivamente porque el horizonte parece estar en el nivel medio de tus ojos la tierra es plana porque la NASA miente la tierra es plana Albert Cundiam dirigido respecto a la autoridad se ayude con al prestigio de la persona que emite el argumento y se critica quien lo discuta sí pero yo que soy hago imágenes en 3D me doy cuenta cuando todo es CGI sí porque yo hablo con los pilotos y dicen que hacen esto y esto autoridad Jaquil O'Neill dijo que la tierra es plana sí Kyle Irving dijo que la tierra es plana entonces la tierra es plana Obama dijo que no hay tiempo para la tierra plana por eso la tierra es plana Ad Baculum que apela a la fuerza o al temor sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza o en las amenazas pero sin aportar razones lo tienes que hacer por aquí se hace lo que yo diga si no usas tu cinturón de seguridad la policía te multará o dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo y la tierra plana te decían adoctrinado si vos que no crees en la tierra plana sos un adoctrinado si no estás con nosotros sos un dormido no sos piola te engañaron te adoctrinaron así utilizan el Ad Baculum Ad Populum dirigido al pueblo responder con un argumento o una afirmación referirnos a una supuesta opinión de lo que ellos la gente siente en general eh, la NASA son todos corruptos la tierra es plana principal eh, los políticos no mienten la tierra es plana todos son corruptos todos los mismos la tierra es plana nos mintieron siempre con la forma de la tierra por eso la tierra nos mienten ahora la tierra es plana otro Petitio Principi petición de principio o argumento circular ocurre cuando la conclusión del argumento se encuentra implícita entre las premisas yo siempre digo la verdad por lo tanto yo nunca miento es como lo que te digo la tierra se ve plana por ende la tierra es plana vos con tus ojos ves la tierra plana la tierra es plana vos sentís en la tierra que se mueve no, por ende la tierra no se mueve vos sentís que vas viajando en el espacio con el sol no, por ende eso no pasa afirmación del consecuente si llueve entonces la calle se moja la calle está mojada esto siempre el principio principal es siempre el mismo con la tierra plana pueden ponerse en varias en varias falacias que hay un montón así que miren caen en todas no voy a seguir porque son un montón y van a caer en todas y es tiempo al pedo así que voy a seguir para terminar esto ya que no falta mucho preguntas al terraplanismo yo tengo unas preguntas para el terraplanismo ¿por qué no investigan y explican la tierra plana desde su modelo? ¿por qué afirman que la tierra es plana si no conocen su modelo? cosas positivas del terraplanismo hay algunas cosas positivas demuestra que la unión hace la fuerza porque los terraplanistas desde que nació esto hay un montón de canales en youtube de terraplanismo salen en la televisión en la radio alaban en la calle ponen carteles hablan con la gente se mueven y después siempre es bueno cuestionar las cosas pero siempre depende de las formas y las formas en que mostramos son las cosas negativas del terraplanismo que desinforma fomenta la división y el fanatismo entre la población hace que armada el mundo de las conspiraciones distrae a la población en algo que no lleva a la justicia y la evalación del ser humano conclusión de todo esto la tierra plana es una creencia dogmática con argumentos invalidos hace que las personas que creen en ella se sientan especiales y otros reafirmen creencias religiosas este grupo de personas cree que así lucha contra la corrupción y no se da cuenta mientras los gurús del terraplanismo se hacen un negocio de esto y además ganan popularidad y reconocimiento en los medios de comunicación logrando de esta forma hacer que la sociedad se divide y distraiga en un SIOP que es una operación psicológica para que no nos enfoquemos en los verdaderos problemas de la humanidad por eso creo yo que lo mejor para mí para todo esto es bueno que sigan en algún momento habrá turismo espacial sí o no y se llegará una conclusión de todo esto y además todas estas teorías de la conspiración y descontento que hay a mí me sirve para afirmar que es hora de autorregularnos autogestionarnos formar asambleas humanas hacer que se termine el secretismo que se libere el conocimiento así ya no puede haber más dudas del origen de la humanidad de la forma de la tierra y tantas otras cosas que debería ya estar resuelto en un mundo que aspira a la paz pero estamos muy lejos de eso tenemos que hacer que funcione la justicia que el dinero deje de influir y el negocio en todas las áreas del sector humano hay áreas que tienen que estar sin importar del flujo del comercio y del costo-beneficio porque el verdadero beneficio será el desarrollo en plenitud de cada ser humano entonces mi conclusión es esta y bueno gracias a todos los que estuvieron a los que dejaron mensajes se quedaron hasta este final son 19 amigos no están escribiendo mucho en el chat así que veo que están que están tranquilos escuchándome voy a leer algunos comentarios y a terminar esta conclusión del desafío si alguien quiere decir algo me dice y lo dejo entrar sobre este este tema del terraplanismo así que gracias a los radioescuchas que siempre escuchan esta radio que siguen la radio y les gusta la música y se bancan que entre yo a hacer estos hackeos de la radio y bueno vamos a leer desde el último mensaje que me deja ver que es este de Curve Planet hablando con Andras acá están hablando entre ellos acá dice Killer me dijo que se ve la curvatura en el lente no GoPro es porque la tierra plana es circular claro ellos creen que ven el horizonte del círculo de la naranja que hablábamos al primer momento y dice Keiko Jones no es que la infinita cómo va a ser circular ni ellos saben no tienen una forma ellos se deben dedicar más a explorar solo su modelo si se dedicaran más a explorar su modelo que a difamar a la NASA sería mejor la tierra plana porque si vos tenés la verdad no te hace falta difamar a nadie y la NASA debe tener su corrupción claro que sí debe tener su secretismo claro que sí pero que la NASA exista no tiene nada que ver que la tierra sea plana o esférica o no qué más hablando de Quileringa un saludo a Ávila hoy no viene un terraplano a debatir iba a venir Arlo pero en la semana me canceló así que ya terminó el desafío el desafío tuvo un bonus track fueron 26 en vez de 25 por error mío fueron 26 semanas que le dimos oportunidades a los terraplanistas que íbamos a estar todos los sábados y hoy decidimos hacer la conclusión y ya saben si algún terraplanista alguna vez puede demostrar la tierra plana y quiere hacerlo en este canal se tiene que contactar con nosotros y lo quiere hacer porque quiere rebatir lo que hasta ahora no van a poder rebatir el terraplanismo es una creencia con argumentos inválidos que además sus seguidores son dogmáticos no todos pero una gran parte de ellos a ver acá me dice Sebastián René Morales pilas de veces vi estrellas fugaces solo sentado en mi patio es verdad es verdad que uno ve el cielo observa esas cosas acá dice Luis Espinosa me preocupa la demonización de la ciencia que ha generado el terraplanismo si esto es otra cosa negativa un saludo al Voxi a Andras lo que decía la Nucci del fútbol era food y Val comida para Val food Val que gracioso Killer está donde Rosen ahora dice bueno Rosencross una terraplanista que nunca vino a demostrar tierra plana las burbujas de agua no se ven tampoco esas son burbujas que producen los submarinistas qué más a ver terrorismo no es una palabra negativa esas cosas son de Sergio Monor igual lo del terrorismo lo de fútbol son todas cosas que habla Sergio Monor y que Iru bandiere aunque Sergio Monor le dijo que la tierra no es plana porque él navega en velero y no puede ser plana qué más lo más curioso es que planos en el griego antiguo significa charlatán engañador mira vos Lucas durante todas estas semanas ha publicado los links por casi todos los grupos de la tierra plana si no han entrado para demostrar simplemente porque no han querido o no se han atrevido si dicen que querer es poder pero me parece que si no hablan de su modelo la mayoría es criticar la NASA y el modelo oficial vos no ves que el terraplanismo y no les interesa seguramente un terraplanista que empiece a hablar de la tierra plana si no pues critican a la NASA seguro se aburren o sea seguro lo pones a alguien que descubre que la tierra es plana y solo habla de su modelo hablar desde la tierra plana no les interesaría así que bueno esos fueron todos los comentarios esto es la conclusión al desafío terraplanista los dejo con la lista de reproducción obviamente que creen en el canal si quieren ver en las 26 emisiones no se los recomiendo no se presentó ningún terraplanista excepto uno que aceptó el desafío y fueron argumentos y la verdad muy pobres así que bueno gracias a todos por su paciencia por este tiempo seis meses con este desafío y bueno nos vemos en próximos directos en el canal Humanos Libres Paz Mundial hasta recuperar el canal Paz Mundial chau chau